Chicos, bienvenidos a Signos. Cuéntenme cómo están viviendo este 2017 de discos, de shows, de éxitos. Bueno, muy bien. La verdad muy contentos con todo lo que está pasando, con la propuesta que tenemos para fin de año. El Sinfónico es lo que más nos tiene emocionados, focalizados en eso. Va a ser algo épico en tiempos difíciles para hacer eso. Lo producíamos mucho. ¿Cómo nace la propuesta para hacer El Sinfónico? Nace cuando estábamos grabando el disco, y el disco tenía mucha arquestación, muchas sinfonías. Hacía tiempo que teníamos ganas de hacerlo en vivo, reproducir todo lo que habíamos grabado en vivo. Así que lo hicimos en la Usina del Arte, como primer paso, y ahora lo vamos a llevar al Luna Park. Bien. Además de la fecha del Luna Park, ¿qué otras fechas hay en la agenda de Airwalk? Estuvimos haciendo de todo. Estuvimos haciendo una gira muy grande. Estuvimos por todo el país, por el sur, por todos lados. Ahora volvemos al sur, vamos a hacer una fecha más acá en Buenos Aires, y ya nos enfocamos directo a fin de año, porque es como un trabajo intenso de ensayos y de consejos. Bien. Por último, preséntense y déjenle un saludo a todos los oyentes de Signos FM. Amigos, de Signos FM, soy Lucero Agro, y nos vemos. Gracias. Gracias.